¿Qué es la Unidad de Seguridad Alimentaria de la Seremia de Salud? Bueno, como es habitual en esta época, la Unidad de Seguridad Alimentaria de la Seremia de Salud realiza fiscalización principalmente a las empresas que realizan comercialización de productos cárnicos, ya que es lo que más se vende en estas festividades para la celebración de fiestas patrias. Es por eso que nosotros nos hemos desplegado en toda la provincia y hoy día en el centro de la ciudad de Los Ángeles para fiscalizar las carnicerías principalmente, de manera de poder detectar alguna anomalía que pudiera poner en riesgo la salud de la población. Esto es tradicional todos los años, pero obviamente este año en pandemia también nos estamos fijando, por supuesto, que se produzca al interior de estos locales el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, de manera de también prevenir las complicaciones asociadas al COVID-19. ¿Han habido sumarios ya por estas mujeres mujeres? Así es, en este momento, en lo que va corrido de esta fiscalización de la mañana, no más de dos horas, hemos fiscalizado tres locales, ya en estos tres se inició un sumario sanitario y en otro local el sumario sanitario correspondiente y un decomiso, producto de no poder determinar la trazabilidad de la carne que se está expendiendo. En el mercado también hay un trabajo coordinado con carabineros, producto de avigiarlo. ¿Cuánto ya se ha podido desarrollar por parte de la peregrinación? Es habitual que en esta época también se produzca el delito de avigiatos en la provincia. A nosotros la fuerza policial carabinero nos ha informado ya de tres delitos de esta naturaleza, lo que se ha traducido en que la autoridad sanitaria se presente en el lugar, se haga el decomiso de la carne correspondiente, sea desnaturalizada y desechada en el relleno sanitario correspondiente y por supuesto iniciados los sumarios sanitarios atribuibles a esta falta. Así que lo que va corrido de lo que es esta preparación para festividad, ya se han hecho tres de estas fiscalizaciones con el respectivo decomiso y sumario. ¡Gracias!